Damas y caballeros, necesito vuestra ayuda. No, no se preocupen, no les voy a pedir dinero. Y es irónico porque mucha gente se enoja porque les sugiero que se unan a Patreon o sean miembros del canal. Y es como que no piensan que doy todo mi contenido completamente gratuito y uso mi tiempo completamente para darles contenido. Y de repente, en vez de vendérselos, les digo, bueno, si me quieren ayudar, pueden ayudarme. Y hay gente que le molesta eso al punto de venir a criticarme. Por suerte, existe el botón de bloquear que uso bastante seguido. Lo que les quiero pedir es algo distinto. Miren, tengo el canal. Ustedes saben que siempre me complico mantener el canal porque me dedico a esto a tiempo completo. Porque tengo mis problemas psiquiátricos en los cuales no voy a entrar en detalles. Pero me dedico a esto a tiempo completo. Esta es mi profesión. Ahora, lo que decidí hacer, dado que en América Latina está complicado toda la parte de donaciones. Decidí armar el canal, el mismo canal, pero también en inglés. Por lo tanto, hago el mismo contenido que hago en castellano, pero lo repito en inglés. Porque la comunidad de habla inglesa tiene más posibilidades si quieren ayudar con algún aporte. Sea en Patreon, sea en miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesito mantenerme con vida porque si me muero es difícil hacer videos. Y esta es la parte donde la gente para el video y va a los comentarios y decir, anda a trabajar, Jules. Anda a tirar currículums a una fábrica. Y la gente no entiende que esto es un trabajo. Y que trabajo, de hecho, todos los días, inclusive fines de semana y feriados. Y bastante más horas de las que se trabaja convencionalmente. Pero esto es lo que quiero, lo que me gusta y lo que amo hacer. Así que, por lo tanto, lo hago. Y vivir de esto, para mí, es realmente lo que deseo hacer. Y si me muero de hambre, me moriré de hambre haciendo lo que me gusta. Pero entonces, Jules, ¿qué crees de nosotros? Bueno, como armé este segundo canal, el inconveniente que tengo es que tengo que llegar a un mínimo de suscriptores. Y a un mínimo de vistas para poder empezar a monetizar el canal. Y esa es la parte relevante. Por lo tanto, si quieren ayudarme con este canal en español para que pueda mantenerlo. Y pagar las cosas que, no les voy a explicar, pero todas las cosas que necesito para mantener los videos. Los programas, el tiempo, el agua para tomar, para no deshidratarme, etcétera, etcétera. Necesito el otro canal. Por lo tanto, si se suscriben a mi canal secundario en inglés, realmente me ayudarían a llegar a esa marca mucho más rápido. Si no me quieren ayudar, está perfecto. Mi contenido está gratis para que lo vean. Pero muchos me preguntan, ¿cómo me pueden dar una mano? Bueno, esta es una forma de darme una mano. Suscribiéndose a mi canal secundario en inglés que se llama Crazy Jewel English. Les voy a dejar el link en la descripción. Y si no, va a aparecer aquí al final el iconito de mi canal secundario. Y pueden suscribirse ahí. Y aunque no vean videos ahí, me van a ayudar a llegar a la marca que me habilita opciones para poder monetizar ese canal. Y por lo tanto, también va a ayudar a que pueda mantener este canal. Y realmente es muy importante. Piensen esto. Si todas las personas que están escuchando en este momento mi voz realmente hacen clic en el iconito al final. O hacen clic en el link en la descripción y se unen a mi canal secundario. En un día podría llegar a monetizarlo y llegar a los primeros mil suscriptores que necesito. Porque en general mis videos tienen cierto número de vista. Si todos hicieran clic en este momento, está haciendo hacer clic, realmente en un día llego a la meta. Sería genial. Así que si me quieren ayudar, bienvenido sea. Y desde ya les agradezco muchísimo. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar siempre ahí. El camino de YouTube realmente es bastante difícil. Cualquiera que lo haya intentado sabe que es complicado. Hasta que de repente uno tiene éxito suficiente como para poder sustentarse. Yo estoy en esa carrera. Y si no tuviese el apoyo de ustedes, realmente esto sería muchísimo más difícil. Si no me agradecieran o si no les gustara o si no tuviese sus vistas, sería mucho más difícil. Porque, bueno, como sabrán, uno puede hacer decenas o en mi caso cientos de videos que no te vea nadie. Y seguir insistiendo. Y a pesar de que nadie lo vea, uno dice, bueno, voy a seguir intentando. Pero una vez que la gente te empieza a ver, bueno, lo motiva a uno a seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a cada una de las personas que se molesten ver los videos. Que se molesten dejar un comentario. Realmente para los creadores de contenido eso es increíble. Realmente es una ayuda impresionante. Y realmente se siente uno que valoran el esfuerzo que uno hace. Aunque se quejen de que uso inteligencia artificial. O aunque se quejen de que repito mucho las palabras. O que la misma música, etcétera, etcétera, etcétera. Se los agradezco igual. Damos de caballeros. Les dejo el link aquí en la descripción. Y les dejo el link aquí al final. Si son vagos solamente hacen click sobre el logo. Paso a retirarme. Harder can go on. Y nos veremos la próxima. ¡Gracias!